Cambie mi atuendo, conocí el negocio Y agarrando viada que me pongo a trabajar Las que fueron libras, se volvieron kilos No ando presumiendo, son comentarios nomás De carácter fino, tranquilo y sencillo Mi lindo ranchito, el aguaje Michoacán Pero no me olvido, de los que andan conmigo Y en este corrido yo saludo a Culiacán Mi jales privado, no lo ando contando Porque se hace chisme y se empieza a alborotar Vaya con los gringos, machín la he rifado Cosas del oficio para los lujos gastar Gracias mi cuñado, que al millón he estado Es gente de negocio, no se ocupa decir más Y para mi hermano, aquí está mi mano Y mi primo el seis, que aquí no puede faltar A mi papá querido, no lo he de olvidar El destino es duro y me lo tuvo que quitar Extraño a mi viejo, pero sin llorar En cualquier momento nos volvemos a mirar Ya es fin de semana, hay que agarrar piada Ya sabe el cuerpo que debemos caguamear Invito a todos, el sol es pa' todos Yo me asulo un trago pa' poderme relajar Bolsita de Nailo, pa' no andar cansado Un churro de mota y empecemos a quemar Suena dos impactos, y andamos centrados Yo freno las ligas cuando tengo que gastar Las Vegas, Nevada, y allá por Santana Chambiando ligero me la tengo que llevar Se calienta el terreno, nos vamos para el barrio Con fueros y chapitos, día y noche hay que andar Salen los pendientes, arreglo en caliente Una treinta y ocho traigo lista pa' tronar Nunca se me atora, es la poderosa Agarro parejo cuando tengo que quebrar Me apodaron tuna, amigos de la infancia Ando en el camino y derechita la balanza Soy muy buen amigo, hombre decidido Ya me les despido, aquí andamos bien al tiro